¡Llegaron! Los Cortos invade Grima Cuarto Festival Internacional de Cortometrajes La Noche de los Cortos Del 21 al 28 de septiembre En los VK Multicines Larcomar Bienvenidos a la clausura del Cuarto Festival de La Noche de los Cortos Nos encontramos con los ganadores del Rally 25 Chicos, ¿qué se siente? de haber ganado el Rally 25 Contentísimos, contentísimos en realidad no pensábamos que íbamos a ganar entonces ha sido una sorpresa por falsa humildad la competencia estaba muy bacán entonces pensábamos que iba a ganar otro y bien merecido el trabajo de nosotros ha sido recontra bueno ¿Cómo nació esta idea de este corto? La idea nació gracias al gran dramaturgo de Yale Gonzalo nos juntamos a escribir un corto sobre el libro del verillo que era el tema y yo llegué a una idea y él me propuso otra que es la idea Solipron y la trabajamos juntos y escribimos un guion en un día en diferentes lugares en el hospital, en su casa y esa copia de ese primer borrador terminó siendo el guion final con algunos cambiecitos que se dieron en ensayos pero prácticamente eso fue Bueno, invito a toda la gente a los chicos que se animen a seguir haciendo cine corto Invito a toda la gente a seguir haciendo cine y cortos y que les vaya muy bien No, yo creo que hay que impulsar también a eventos como la noche de los cortos porque ahí estamos viendo el futuro del cine en el Perú ahí es donde no tienen que hacer una película de dos horas para mostrar su trabajo sino pueden mostrarnos esa tarjeta Gracias